La primera banda es... Los Hitlers. No, es The Hitles. Como Hit y Beatles. Muy buenas tardes. Ojalá tengan tantas ganas como yo de escuchar la mejor música de todos los tiempos. David Bowie. Bob Dylan. Pink Floyd. Rod Stewart. Estás en mi corazón. Bad fingers sin ti. Bueno, directamente cantarle una serenata. No, no la conoces. No, no en persona. Pero le pregunté sus hijos favoritos. Bed Sounds de Beach Boys y el álbum blanco. ¿Qué más? ¿Qué es el latino noriega? ¿Es este algo que haya visto? ¿Me estás invitando a salir? All you need is love. Ya lo dijeron Ronnie Stone. No, no. Ah, Lorenzo. Hay solo buena onda. Luciano. Y ponete una chomba. Algo. Yo no puedo ir preso, oficial. Necesito escapar de esta protesía. La ironía, ¿no? Parece que todos necesitamos escapar de algo. ¿Y qué cuento? Es un drama. Una historia de un hombre abandonado por su mujer. Hay explosiones. ¿Cómo? ¿Explotar algo en algún momento? No. 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 No.